Nosotros tenemos muchos programas que se refieren al mejoramiento de la vida de las mujeres y es uno de los motivos que estamos nosotros aquí para presentar. Estoy invitada por la licenciada Dolisa Galindo, que estaba en Hermosillo y ahorita acaban ustedes de recuperar aquí para Nogales. Estoy muy orgullosa, me gustaría que me acompañara aquí. Y el hecho de que estén ahí mujeres, pues son mujeres que de alguna manera se interesan mucho por el mejoramiento de la sociedad nogalense. Voy a hablar de que en este momento hemos llevado un programa muy querido, que es el de la panadería, con el que se llama Vida con Más Sabor. Pero ese mismo carro, ese mismo carro puede hacer repostería, que es otra maestra y de otra manera, no es lo mismo que la panadería. Y también podemos hacer, enseñar cocina económica con el mismo carro. Y yo creo que eso es muy interesante porque todo el mundo tenemos personas que queremos, que sabemos que pueden progresar si se les enseña. No sé si ustedes sabrán, pero me imagino que aquí como en Hermosillo hay muchísimas madres que son las que están llevando a cuestas el peso de sacar la familia. Entonces, lo que yo vengo a ofrecer son oportunidades diferentes y voy a estar a las órdenes de lo que pidan, de lo que tengo ahorita. No puedo hacer más porque el tiempo ahorita, esto es lo que traigo. Ahorita es mi tiempo así.